¿Qué onda con estas extensiones de pestaña? Vean eso. ¡Vean eso! El kit se ve bastante normal. Hay los mismos pasos que todas, o sea, los bons, el seal, el removedor, las pincitas. Estas vienen delgaditas, medianitas y un poquito más gruesas en el mismo kit. Eso está padre. No sé si fue suerte o genuinamente, este pegamento está increíble. Ya me había enchinado las pestañas, vamos a empezar con una 10, 12, 14. Y por cierto, yo me estoy poniendo las medianitas. Y 10. Ok, lo que sí les puedo decir es que no he puesto el paso 2 y el pegamento está cero pegajosote. Ya saben que se te pegan las de arriba con las de abajo y así. Vamos a sellar, contar nuestras pestañas con las extensiones. Ok, pues así se supone que ya están. Y se supone que debería de pasar lo mismo, lo mismo. No manchen, vean esto, vean, vean, vean. Pues BQ Lashes hasta ahorita 10 de 10. Y de que se ven hermosas, se ven hermosas. Ya saben, les dejo el link en mi perfil de este kit. Y yo no tengo código ni nada, pero me encontré uno por ahí que es Sony 101. Se los dejo también acá para que igual les hagan un descuentito, fue el que yo usé.